Pero lo comentaba con Frida, que a mí se me hacía un poco extraño también todo este rollo de cómo nos enseñan a nosotros la historia y que hasta qué punto esa historia se va a renovar con nuevas historias y no se va a quedar estancada en la Revolución, la Segunda Guerra Mundial y hasta ahí. Porque hasta mi hermana, que le llevo como seis años, no veo una actualización en lo que se cuenta de la historia de México como tal y tampoco veo una transparencia acerca de las situaciones sociales que se viven en México hoy en día, ni hace diez años, ni hace veinte, ni hace treinta. O sea, por ejemplo, la historia del narcotráfico nunca se ve relatada dentro de las instituciones públicas, en este caso. Ah, en serio, súper importante. Y el narcotráfico es básicamente el 90% del por qué vivimos como estamos viviendo y de mucha de la cultura, tanto en la música como en el arte, como en cómo nos expresamos como personas. Oye, y eso ya tiene un montón de tiempo, ¿eh? Y como que siempre se ha escondido. O sea, desde mucho antes, desde los antes, 1900. ¿Cuáles? ¿Hay registros del narcotráfico, por ejemplo, después de todo esto? ¿O qué papel o en qué punto entra el narcotráfico dentro de la narrativa de la historia de México como tal? Es que siempre ha existido la venta de estupefacientes, pero la forma en la que se empezó a combatir fue el problema. Porque, por ejemplo, tuve la oportunidad de comentar esto con una persona de Huachochi. Y ella me decía así de que es que yo cuando estaba pequeña, yo veía que mi papá vendía, tenía amapolas. Ay, ¿se puede decir amapolas? Sí. Amapola es rosa en España, así que sí. Ah, perfecto. Tenía amapolas y otras plantas y otras sustancias y demás. Y yo siempre las veía en mi casa y no me llamaba la atención. Solamente es como que, ah, como si tu papá vendiera pan, ¿no? Sí. Entonces... Nunca tengo un vivero en mi casa. Ajá. Así lo veía muy equis. Y la gente pasaba, le compraba y se iba. Y yo de repente veía que le compraban una flor y con eso yo al día siguiente tenía un cambio de ropa. Y le compraban tal cosa y yo al siguiente día podía pagar mi escuela y así. Y entonces yo decía, pues, ni siquiera he tomado importancia. Hasta el momento en el que llega, no me acuerdo qué gobierno, te mentiría. Y empieza ahora sí con más, o no te mento, pero soy miedosa. Llega con más fuerza en contra del narcotráfico o más bien pues de la venta de sustancias. Y empiezan a atacarlos, ¿no? Ahora sí que no, pues no vas a poder venderlo. Y así como que, ¿por qué? Entonces pues ya empieza como la prohibición más rigurosa y empiezan a tener que esconderlo más y empiezan a hacerse sus bandos y demás. Pero también me dio la atención desde qué punto se dieron cuenta de que estos estupefacientes eran específicamente, pues, utilizados como drogas y no como medios para lograr algo. Porque la herbolaria y todo eso ha sido importante para el conocimiento del ser en general. De hecho, se dice que el conocimiento humano se adquirió a base de las plantas. Sí. Y pues sin eso, la evolución a lo mejor no hubiera sido lo que es ahorita. Entonces, como que la cuestión del conocimiento humano en general, no sé, como que me pierden el punto de decir, ok, a partir de aquí yo sé que esto es una droga. O que es malo. Ajá, que es malo, que se le adjudique lo negativo como para que el gobierno interactúe o que vean el beneficio que puede tener. Eso es como que lo que no me queda muy claro del cómo funciona la droga y luego cómo se hace negocio y luego cómo funciona el narcotráfico. Es como que no sé si haya un registro como tal o cómo se haya visto. Si quieres borrar esto después, pero ¿tú has probado las drogas? Eh, sí, he probado la lechuga del diablo y ya está ahí. Ok, bueno. Esto te lo pregunto porque es algo que yo platicaba con un amigo justo hace unos días. Donde él me decía que él ya quería dejarlas, las drogas, porque ya no las estaba utilizando como... Recreativamente. No, o sea, haz de cuenta que él es muy hippie, él es así como que utilizo tal cosa para, por ejemplo, utilizo hongos. Utilizo hongos para poder conectar con la naturaleza y poder encontrarme conmigo mismo y así, ta, 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 y hacer tal ritual. Bueno, entonces hasta ahí todo bien, ¿no? Lo utilices a lo mejor una vez en tu vida, dos veces, tres veces, máximo al año, digamos. Pero el problema ya radica cuando los excesos y la verdad las... es muy fácil de caer en ese tipo de cosas porque el sentimiento o lo que te causan las drogas es algo muy diferente. Como el alcohol. De hecho, el alcohol es súper malo. Sí, es peor que la lechuga del diablo previamente mencionada. Sí, exacto. Entonces, bueno. Y yo aquí. Es súper malo y todo es, o sea, si todo nos educaran a lo mejor, nos enseñaran a poder consumirlo como antes nuestros antepasados lo hacían, yo creo que podríamos haber tenido un mejor control de esto. Pero se salió de control en el momento en que ya no sabíamos por qué lo utilizábamos. O sea, solamente en algún momento a lo mejor una persona le dio a otra alguna amapola, por ejemplo, que lo que sale de la amapola es lo peligroso. Y en lugar de utilizarlo para algo bueno o para lo que llegaron a utilizar alguna otra persona de alguna etnia o de alguna cultura o lo que sea. Para un fin específico. Ajá, ya solamente lo utilizó por gusto y ya se perdió su fin. Entonces, al perder su fin, pues obviamente se empezó a descontrolar todo. Ya no tenías algo por qué utilizarlo. Y es lo que me decía mi amigo, ¿no? De que él ya quería dejar las drogas porque ya no se sentía como... El control de él. Ajá, sí. Ya ellas tenían el control de él. Entonces, es ahí donde se empieza la locura y donde empieza el descontrol y donde la gente quiere más y donde haces cualquier cosa por tener esa necesidad. Porque al final de cuentas termina siendo adictivo. Que sí te hace adictivo, la verdad. O sea, todo es adictivo. Hasta las papitas. Yo tengo ese problema. Yo soy bien adicta, por ejemplo, a las papitas. O sea, las papitas. Yo no puedo un día no comer papitas y es muy difícil para mí dejarlo, aunque suena gracioso. Pero neta, es bien complicado. Entonces, es eso. A lo mejor yo creo que fue ahí donde se perdió... Ok, donde se empezó a descontrolar la sociedad. Sí, donde ya no tuvimos esa vocación y ese fin. Ok, y como no sabían cómo controlar en ese entonces, pues era de que no se va a hacer y no. Ajá. Y ahí empezó a hacer ilícito todo. Sí. Ok. Tiene sentido. Conectino. Conectino.